Póker Sports Radio Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Tercer bloque amigos de Póker Sports Radio En un ratito nada más vamos a estar viendo Estas chicas que quieren ser las chicas Póker Sports Radio Nos mandan los videos Me parece que Mel quiere ¿Se anima a Mel a hacer una producción para la radio? ¿Si? ¿La podemos comprometer al aire? Mirá que voy para allá, ahora me puedo mover Ahora no estoy en el garage que estaba antes Gracias a ustedes Bueno, lo voy a pensar Bueno, continuamos aquí con el señor Agustín Pugliese Recuerden que nos pueden buscar a través de nuestro Facebook Y estamos jugando en caso de tener la máquina extractora de habilidades Que ha creado el señor Marcelo Tau ¿A quién apuntarían? ¿Y qué habilidad les gustaría tener de otro jugador? Que en un ratito se lo vamos a preguntar también a Agustín Bueno, ¿cómo sigue este proceso? Más allá de haber llegado a los 1000 De empezar a jugar No Limit 25 25, multitableamos y jugamos NIT ¿Si? ¿Cuándo pegamos el vuelco? ¿Cuándo subimos de nivel? ¿Y cuándo dejamos el estilo NIT un poco? En 1 o 2 cambió muchísimo Ya había gente, o sea, en todos los niveles hay gente que se gana la vida Que es profesional En 50, en 100, en 25, no creo que haya muchos Pero ya en 200 hay gente que piensa mucho Mucho, mucho, mucho Que le da un vuelco a las manos que es terrible No es lo básico que uno ve o lo que encuentra en un libro Pero son cosas que no están escritas Que dependen mucho de las últimas 3 o 4 manos que se jugaron O de cómo te ve él O si piensa que estás a 24 meses O piensa que estás una sola Y esas cosas Ahí cambia mucho Y nos contaste que el manager lo incorporás cuando llegás a... 200 A 200 Lo tuve que incorporar porque no podía ganar sin el manager Llegaste a un momento que sin el manager no ganabas En 1 o 2 Y contame, vamos un poquito para atrás ¿Cuántas bebés cada 100 nacías, por ejemplo, en 25? ¿Te acordás? No, no recuerdo, pero una cosa como 5 Una barbaridad No, ¿qué es yo? Ganaban bien O sea, de las chiquitas ¿Y se ayudaban con el rake? Sí, muchísimo ¿Amén de eso? Sí, sí, sí El rake ayudó mucho a subir el bankroll Bien ¿Y cómo daban los ojos y la cabeza en ese momento? Porque me imagino, más allá de la experiencia de haber llegado con los It and Go Más lo que jugaban en Facebook para pabear Pero ¿cómo daban la cabeza sin tener un software que ayude medianamente? Como te digo, solamente elegíamos, tratábamos de evitar a los que eran regulares A los que sabíamos que eran buenos, los tratábamos de evitar A 24 meses, obviamente, no se puede hacer eso Pero, por ejemplo, para darte un ejemplo Porque yo tenés una mano como rey 10 en el cator Y quedan 3 regulares, las foldeo Entonces, no la abro, no me meto en problemas con esa gente Esa era la estrategia en ese momento Sin software Y era la única forma de poder jugar tanto volumen Que sabíamos que el póker era eso ¿Cuántas manos metían por día? ¿Te acordás? 4.000, 5.000 Sesiones de 5.000 más O dos sesiones En full ring Más, más ¿Hubo shots en todo este proceso? Sí ¿Y hubo shots que han salido bien y hubo shots que han salido mal? ¿Recordás alguno de los dos, no? Tanto bien como para mal Me gusta mucho, a mí me gusta jugar todos los juegos que hay Siempre me encuentran en alguna mesa De fight card draw No sé, 8 game Y me dicen ¿Qué estás haciendo ahí? Porque aparte no juego de 25 o 50 Juego las que están más o menos buenas Y sí, por lo general No conviene hacer esas cosas Por experiencia O sea, siempre hay que dedicarse Hay gente que se está dedicando A lo mismo que estaba haciendo yo En 100 o 200 En esos juegos day game Hay gente que se dedica igual cantidad de tiempo Igual tiempo a la revisación Y bueno Hay que elegir alguna cosa Y hacerse especialista en eso ¿Y cómo se controló el bankroll durante todo el proceso? Mal ¿Muy mal? Mal, sí ¿Y ahora? Ahora más o menos bien Más o menos bien Pero cuesta, ¿no? Sí, sí Más que nada cuando venís ganando Y tenés mucha confianza Y bueno, empezás a subir Yo veo por ejemplo Hay algunos jugadores David, Dante Que no tienen esa ambición ¿Viste? Juegan, juegan, juegan Y ganan Y no les gusta subir Saben que ganan ahí Y ya está Se quedan a grindear Claro Y después lo tenés a Copani Que gana una mano y grita ¿Viste? ¡Wow! ¡Carajo! Y yo estoy más de ese lado Que del otro ¿Viste? Que del trabajador Así como cuando festejamos Cuando nos va mal En una mano importante ¿Nos tildamos? No Yo no soy de ni Ni golpear la mesa Ni tirar cosas al piso Esas cosas para mí no van O sea, si estoy jugando ahí Sé que son los riesgos Para ganar o perder Y listo Ponete una mano en el corazón Sí Realmente ¿Vos lo que querías era Lucrar jugando? ¿Sí? ¿Hacer crecer tu cuenta? ¿O era más ganarle a Dante? Ese era un tema O sea, al principio Fue un poco por la plata Pero cuando estábamos a unos bien O sea, era orgullo Y era ganar al otro No a Dante Sino a cualquiera Seguir subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Hasta que no hay más límites En poder estar ¿Te topaste con alguien Que digas No lo puedo? ¿No puedo? ¿Contraste que no puedo? Sí ¿Del país no? O sea, de los conocidos Por lo general no nos cruzamos Porque como somos amigos Es feo ¿Y cómo nace la amistad? Yo me acuerdo Bueno, hay chicos Que ya eran amigos de antes Como con Dante Y después, por ejemplo Me acuerdo de Copani Voy un día a un torneo Un torneo previo Lo encuentro a Gustavo Me hago amigo de Gustavo Hablábamos cosas así Del juego Y bueno, ahí el otro Él me lo presenta a Copani Que jugábamos todo el día Uno o dos juntos Yo no le conocía la cara Sabía que era de Argentina O sea, se conocían a través Del software O a través de la pasta ¿Y se daban? Y Gustavo le dice Juan, este es Agustín Y dice Vos sos pugliese Y se caga de la risa Esa fue la primera vez Que lo veo a Juan ¿Viste? Y bueno, justo ese día A la mañana Habíamos volado como ocho cajas Una para un lado Otra para el otro Una para el lado Otra para el otro Y él jugaba muy loco Nada que ver con lo que juega ahora Cambió muchísimo Pero bueno Fue muy gracioso Y así se van dando De casualidad ¿Viste? Te lo vas contrando Y es gente que comparte Lo mismo que vos Le gusta lo mismo ¿Viste? Están todo el tiempo metidos ahí Es muy difícil Por ahí con alguien De afuera del póker Llegar a una amistad así tan Suena raro Pero tan profunda Porque te entienden realmente Por todo lo que estás viviendo ¿Alguna vez te juntaste con ellos Y no hablaste de póker? ¿Recordás alguna vez? Posible Es más Fue como objetivo a veces decir Bueno, nos juntamos Podemos hacer ping pong Azad y no se habla de nada No se puede Siempre alguno Es imposible Alguno empieza Yo estaba en UTG Ahí empieza Así empieza la conversación ¿Y cuándo es el salto A que vos te das cuenta Que esto puede ser un medio de vida? Más allá de que las ganancias Siempre fueron ascendentes Cuando llegamos a Creo que todos nos dimos cuenta Ahí cuando llegamos a Supernova Y había Yo sabía que a tres meses Se podías liberar los bonos esos Y que ya era tipo algo fijo Independientemente De lo que ganes o pierdas Y vas a ganar ese bono Y bueno Era jugar nada más Era sentarse a jugar Y liberar los bonos ¿Y qué se siente? Digamos Cuando uno llega a ser Supernova Elite No llegué yo No llegaste todavía Yo llegué a Hice siete el año pasado Hice 720 mil puntos Que corto ahí por Dos ochenta Y digo No sé cómo explicar ¿Qué se siente? ¿Cuál es la ambición? ¿Se superó algo? ¿Se llegó a un objetivo? ¿Te mandaste a pedir un Porsche? Claro Te mandaste a pedir Como lo hablábamos En algún momento Mexicano Claro No, mucha emoción Pero te digo que es la misma Que sentís cuando llegás Por primera vez al Silver Star O sea Cuando llegué al Silver Star Llego Me lo ponía Las estrellitas Para mostrar Para que todos la vean Después lo mismo Con el No sé Con el Gold Latino Así Siempre estás contento Porque te vas superando Los momentos Que no estás muy contento Es cuando estás ahí Y para alguien Que no conoce Ejemplo ¿Cuáles son los beneficios De ser Supernova? ¿Cuáles son los beneficios Que vas teniendo Como jugador? No Más allá de los puntos Más allá de las cosas Usted no habla de rake Ni de porcentaje Siempre ¿No? Como jugador Hay algo Usted siempre cuenta En Party Poker ¿No? Que si uno llega A cierto límite Tiene cierto beneficio Que uno llama Tráeme una pizza ¿Qué es eso? Tráeme una pizza Siempre ganás los flip Para vos, Fausto Es todo mentira Eso que dicen Todo mentira El único beneficio O sea Te devuelven más plata De la que te cobra Entonces es buenísimo Acercarte a jugar gratis No gratis Pero la mitad Sentí que se respeta El jugador No hablemos de la media ¿Sí? O sea Y esto es una opinión personal Para mí la media El jugador online Argentino es mala ¿Sí? Es una opinión personal Ahora ¿Ustedes sienten Que lo respetan Sus pares En los niveles que juegan? O sea ¿Se han ganado un lugar Dentro del póker online? ¿Pares argentinos? No, no, no Afuera Afuera Y en algunos límites Sí En otros límites Prácticamente Se te sientan A la izquierda Para buscar Depende del límite Mientras más bajito Más respeto Por supuesto Bien ¿Vos quiere ver a la mina? Sí, sí ¿La la escuchó Y quiere verla? Sí, sí Bueno Vamos a ver a esta chica Que nos ha mandado Su video Que quiere ser la chica Póker Esfor Radio Vamos a las imágenes Producción Bueno Ahí la vemos Está más buena Que comer una chica Con dulce De leche y manteca Está más buena Que ser super novelita En cinco días Carmen Electra Es quien vemos 30 años Doctor Una manteca ¿Eh? Esta nos podría traer Una pizza Casi Carguen Carguen El arma Que me voy a disparar Como hacía No, no 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 Oh La pelota Esta salía con el cosito naranja En Baywatch No sé Sí Sí Le doy hasta que saque En el hall de Manager 5 Es la típica mina Que Sí Que consigue Es la que consigue Cuando llega a Supernova League Espera que quiero ir a hablar Ahí va usted Ahí va usted No, sí, sí Claro Es usted Abajo la capucha Espera que Oh La luna Alá Mierda Escuchame Está Big Stack ¿Eh? Oh Oh La La No Permiso Yo me voy a parar No No me la No me la saqué No me la saqué ¿De qué está? No voy a sacar la cosa No sé No quiero hablar más Yo no tengo una de estas Es como ver una Tieta gigante Así Concentrate No puedo Bueno Vamos a lo nuestro Que es lo importante Bueno Estábamos hablando Del campeonato de ping pong ¿No? No Ping pong no No ping pong no Ping pong son los que juegan ellos Antes de hablar de póker Según lo que dijo el señor Agustín Bien Bien ¿Existen todavía jugadores Que no han saltado al candelero? ¿Sí? Que juegan online Que no conocemos O ya está todo Sí, sí, muchos ¿Sí? Sí ¿Cuál es tu promesa? O sea Decime uno que vos creas Que va Dentro de poco Va a estar en ese círculo Ivo 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 Sí No es muy amigo mío Pero Es muy buen jugador Ivo Primera vez que lo escucho Muy bien amigos Vamos a una pausa Porque no tenemos más tiempo Enseguida volvemos con El señor Agustín Puliese Y lamentablemente Cabe destacar Que en el próximo bloque Vamos a tener Hasta todo Algo que a usted le gusta mucho No Yo me retiro No, no quédese No, sí Bujo y Larry En el próximo bloque Pausa Amigos, ya volvemos Póker Sports Radio Yo ¡Gracias!